Tropicana la la la, Tropicana la la la, Tropicana la que te gusta escuchar Hey muchachos del Conjunto Channel, ¿cómo están? Bien, 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 bien Ustedes son los máximos, oye, ¿ustedes saben en qué me parece el sol a mí? ¿En qué diantre? ¿En qué? ¿En qué? ¡En que somos una nota musical! ¡Escucha!